Saludo a la mesa, a los convencionales por su intermedio, señora Presidenta. Saludo a todos a quienes hacen posible esta convención, a quienes a veces nos saludamos, a los secretarios y los trabajadores de este Congreso Nacional. Pero me quiero dirigir especialmente a los chilenos y chilenas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Y recordar que el tiempo no se detiene, la historia tampoco, ni por sus errores ni por sus aciertos. Pero hoy estamos en un momento histórico para todos. La primera pregunta que nos hacemos por qué llegamos acá es simple. Estamos todos acá porque somos chilenos y queremos a nuestro país. Somos válidos representantes de los miles de electores que nos han permitido llegar a estos escaños. ¿Y para qué? Para redactar una nueva Constitución que refleje el alma de Chile pero que mira al futuro. Estamos aquí por las personas que necesitan que nosotros establezcamos un nuevo trato social para ellos con el Estado. Si bien nuestras opiniones y como lo hemos demostrado son válidamente distintas, son todas legítimas. El gran desafío que tenemos es poder encontrar en ellos los acuerdos necesarios para que todos los chilenos y chilenos nos sintamos libres y orgullosos del pueblo que empezaremos a construir en el futuro. Estoy aquí por las personas que defienden la libertad, sí, por aquellos que la han defendido históricamente, por la de mi región de Coquimbo y su hermana Atacama, que ya en los tiempos de una revolución constituyente con Pedro Pablo Muñoz y Pedro León Gallo lucharon por la independencia, por demostrar que las regiones valían y eran importantes para Chile. La libertad, señora Presidenta, es algo que todos debemos respetar. No debemos dejar ni construir los muros que nos dividieron en la antigüedad y en el pasado. Tenemos que garantizar la libertad religiosa para católicos protestantes, judíos creyentes y también para aquellos que son agnósticos y ateos, porque en Chile no debe existir una ideología por sobre la otra. En esta Constitución buscamos decir a las personas que marcharon pacíficamente en el año 2019 que no la hemos olvidado y que estamos aquí para cumplir sus sueños, que vamos a luchar fuertemente con la corrupción y prohibir también la colusión, esa que atenta contra los arbores de la independencia, contra los arbores de la economía y sobre todo con el emprendimiento. La colusión y la corrupción, señores, tiene que ser erradicada de este país y sancionada fuertemente, eso debemos decirle. No puede este país seguir soportando escándalos como lo que ha pasado con los pollos en las farmacias. Últimamente lo escuchamos con el gas y esperemos que no aparezca también con los artículos de la construcción. Debemos asegurarnos y comprometernos realmente a defender a los chilenos, a defender el sistema público que a todos nos ha costado. Y decirle en este momento a los políticos y a nosotros que también somos políticos desde el momento que elegimos ser parte de esta convención, que vamos a empezar a trabajar por la gente, no por nuestras necesidades y nuestros intereses personales. ¿Qué propongo para esta nueva constitución? Y propongo lo que nos dijo la gente, lo que nos dijeron los que marcharon, los que nos dijeron aquellos que estuvieron en sus casas, y lo que los chilenos nos dijeron cuando éramos candidatos. Algo de sentido común, que rebajemos de una vez por todas y de verdad la dieta y las asignaciones de nuestros parlamentarios, que reformemos que ese órgano sea un órgano representativo de los chilenos, que lo ha dejado de hacer en el último tiempo. Que suprimamos las dietas permanentes de los expresidentes de la República, vamos a ver si tenemos el empeño y el arrojo para hacerlo juntos. Que trajemos de lado los mensajes de odio y le digamos a la gente que esté en Valparaíso, los parlamentarios, que dejen de trabajar en la dictación de leyes, que la hacen con su rapidez cuando es para sus intereses privados, como lo vimos aquellos que se han quedado fuera de la inscripción electoral, y que nos pongamos a trabajar de una vez por todas por las necesidades del pueblo. Es necesario también que los sueldos de los funcionarios públicos, y así nos pidió la gente, se refleje en una sola escala. Esa escala debe ser el sueldo mínimo, y ahí esperemos que tengamos todos acuerdos. También que el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Poder Judicial transparenten cuáles son sus dietas, porque eso no es público para todos. Que los emprendedores de mi país dejen de ser vetados por herramientas con predictores que no tienen normalización, como el DICOM. Eso es una verdadera condena para quien quiere emprender en Chile, y también para quienes defendemos la libertad económica. Nunca más un DICOM deja a un emprendedor fuera del sistema. El narcotráfico y la drogadicción es un asunto serio. No solo está en nuestras fronteras, sino fuertemente se está arraigando en nuestro país. Y para eso voy a proponer un articulado de que todo funcionario público, cuando asuma su función, tenga que hacerse en forma obligatoria un test de drogodependencia, como también se hacen los exámenes obligatorios para entrar a la función. Nunca más la droga va a estar en ningún escaño ni en ninguna parte de nuestro gobierno. Respecto a nuestros derechos fundamentales, es necesario que consagremos todas las libertades, como lo he dicho. Las personas son más libres en su hogar, pero que poca dignidad le hemos dado a algunos de los hogares que hemos construido como país. Por lo cual propondré que la vivienda se consagre como un derecho, como una vivienda digna, como lo hacen algunos países. Que trabajemos en conjunto por tener una constitución que pueda asegurar una calidad de vida como tienen algunos chilenos que han debido marchar a países como Australia, Nueva Zelanda, Australia. Esos son mis referentes, no lo que eran referentes del pasado y que lamentablemente muchas personas tienen que volver o marchar hacia nuestras tierras como los hermanos de Cuba y Venezuela. A ellos les digo, tengan esperanza que no hay ninguna tiranía dura para siempre. Debemos construir un país en el cual la función pública sea un referente de calidad y por lo mismo es nuestro deber de esta convención terminar con una discriminación atroz que tiene el Estado. Esa diferencia entre contratas, plantas y honorarios, debemos erradicarla y en esa función debemos estar todos de acuerdo. Y entender que los funcionarios públicos también comprendan que tienen un solo empleador y ese empleador somos todos los chilenos. La función pública no es gratuidad, es una calidad y un compromiso con los que tienen menos y con todo el país. El Chile de hoy es un Chile diverso que tiene que reconocer los aportes y lo que han hecho los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos. Pero también lo que hemos hecho nosotros los chilenos que hemos llegado junto con la hispanidad. Es un recuerdo y es un Chile de un crisol de razas, colores que merecen un reconocimiento. Tenemos que reconocer desde cosas tan básicas como la libertad de poder vestir nuestro atuendo, los trajes de huaso, los trajes rapanuís, mapucha, aymara y de todos los pueblos prehispánicos. Tienen que ser reconocidos nosotros como chilenos, nunca más con diferencia ni discriminación. Los chilenos somos una sola gran raza, esa raza es la raza mestiza que hemos conformado entre todos. No podemos dejar de ser ilusos y entender que para cumplir nuestros sueños y nuestros compromisos sociales necesitamos avanzar hacia un estado de bienestar social. Para ello la economía tiene que empujar hacia ello. Y para cumplir esas expectativas es necesario que Chile siga siendo un Chile de oportunidades, con reglas claras para la migración, pero también reglas claras para la inversión. Solo el crecimiento económico puede traer aparejado que podamos cumplir las expectativas legítimas que pusieron nuestros ciudadanos en nosotros. No podemos destruir empleos como el millón 250 mil familias que dependen de la minería. Aquella que Allende dijo era el sueldo de Chile, pero aquí muchas veces hemos escuchado darle la espalda a esos chilenos y también a sus trabajadores. La minería no es solamente la gran minería que está presente en la gran Chuquicamata o en Pelambre, también está la pirquinería en las comunas tan pequeñas como Andacoyo o las distintas ciudades de Choapa. Necesario para ello es tener un justo equilibrio y entender la función social que tiene la naturaleza, el crecimiento económico y los derechos que la misma naturaleza tiene. Nadie quiere un país devastado por el cambio climático, pero tampoco podemos permitir un país que esté sumido en la miseria por no saber explotar en forma equilibrada y con perspectiva de futuro nuestros recursos naturales. Para ello es necesario fortalecer fuertemente en esta constitución las instituciones medioambientales y sancionar a quien atenta contra el patrimonio ambiental de Chile. Es la única forma que podemos construir un país que mire el futuro. Tenemos que tener una política agrícola que dependa y que logre tener una seguridad alimentaria para la población y un agua para todos los chilenos. El futuro empieza ahora y es necesario que nos unamos. Acá se creó una comisión de ciencias, esa comisión tiene que estar al servicio de poder hacer el Chile mejor para todos. Finalmente, señores convencionales, también creo necesario que cerremos pasajes de la historia que nos dividen con el dolor. Muchos de ellos ocurrieron antes de mi nacimiento, pero si debo pedirle perdón mirándole a los ojos estoy dispuesto a hacerlo, si eso lleva a la paz y a mejorar el entendimiento entre todos nosotros. No niego nuestra historia, pero creo que el nuevo Chile necesita reconciliarse. Por lo mismo, pido que tratemos de reconciliar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, pero no olvidemos a los soldados y concriptos que sirvieron en una época en nuestro país entre los años 1970 y 1990. Muchos de ellos también han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y los olvidamos. No pierdo la tranquilidad y tampoco les pido que condenemos a quienes han visto arder, saquear templos, negocios, espacios públicos, algunos en el último tiempo sus propias viviendas. Tratemos de reconciliar a Chile para hacer un Chile mejor para todos, civiles y militares. Este nuevo trato social requiere un espíritu grande. Señora Presidenta, traigo un regalo desde mi región. Una única moneda que fue acuñada en Chile en el año 1928, 1828. Uno recuerda que Chile es independiente, que debe existir unión, fuerza y libertad. Este Chile no nace al igual que esta moneda hace dos años ni hace 40. Nace hace mucho tiempo atrás. Con mucho respeto se lo obsequio, señora Presidenta, para que recordemos que Chile es de todos, que Chile es libre, soberano. Construyamos un Chile entre todos, miremonos como hermanos, recuperemos la fuerza y el derecho a paz que tenemos todos los chilenos. Muchas gracias.